Buenos días maestría y compañero, mi nombre es H. Sanave, hoy dedicaré un meneaje a Rosemary Tapia. Rosemary Tapia tiene 73 años de edad, nació el 6 de diciembre de 1947, en 1951, estrenado a H3. Escribió 24 compañeras, mi nombre es H. Sanave, hoy dedicaré un meneaje a Rosemary Tapia. Rosemary Tapia tiene 73 años de edad, nació el 6 de diciembre de 1900, hay que ayudar a los jóvenes que viven en la historia de Rosemary Tapia. Muy buenos días querida escritora Rosemary Tapia, mi nombre es Gustavo de Virginia. Yo le voy a dedicar un poema porque es el día de los escritores. Y la más noble función de un escritor es dar testimonio como alta notarial y como fiel cronista del tiempo que le ha tocado vivir. Yo me alegro que usted haya sido mi escritora porque usted me ha enseñado muchas cosas, que la lectura es la clave y nos hace un niño de bien. Tengo esperanza de conocerla en persona. Espero que la pasen feliz en su día. Bendiciones, la quiero mucho. Hoy voy a presentar la vida de Rosemary Tapia. Rosemary Tapia nació el 6 de diciembre de 1947 en la ciudad de Panamá. Su primera novela fue El camino de encuentro en el año 2000. Ha sido galardonada varias veces, como por ejemplo, en el año 2014, la universidad americana le asignó su nombre a su biblioteca. Entre sus obras literarias podemos mencionar Niña Bella, Travesías Mágicas, Un Grito de Trasilencio, Vida de Compromiso y Roberto por el Buen Camino. Algunas de sus novelas están centradas en la denuncia social y temática política. Su novela más vendida ha sido Roberto por el Buen Camino y también se ha traducido en inglés. El 21 de agosto del 2020 presenta su obra actual, 20 años después, la continuación de Roberto por el Buen Camino en la fe internacional del libro. Muchas gracias y adiós. Rosemary Tapia, tan hermosa como una rosa, llena de humildad y esperanza. Sus novelas me dan una enseñanza de que las cosas no suceden siempre como uno piensa. Ella es una mujer muy fuerte y empeñada y sus novelas hablan sobre la de tomar conciencia. Homenaje a la escritora Rosemary Tapia. Nació en Panamá el 6 de diciembre de 1947. Incursionó en la literatura panameña con su novela Caminos y Encuentro. Mención de honor en el concurso Ricardo Miró en el año 2000. Sensible y sincera, logró comunicarse con sus lectores quienes la convirtieron en la escritora más leída de Panamá. Entre sus obras tenemos Roberto por el Buen Camino, 20 años después, Gritos desde el silencio y Travesías mágicas. Mi novela favorita es Roberto por el Buen Camino. Un orgullo panameño, la escritora Rosemary Tapia. Buenos días, mi nombre es Camila Camarena. Hoy quiero felicitar a la escritora Rosemary Tapia, excelente escritora. Nació el 6 de diciembre de 1947. Y en 1951 se trasladó a Chitré. Ha escrito 24 novelas. De ellas he leído Roberto por el Buen Camino, Niña Bella y Vida de Compromiso. La que más me ha impactado es Roberto por el Buen Camino. Ella nos ha enseñado mucho. Es muy divertida y se preocupa por los niños, la educación y la delincuencia. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Omar Ávila y voy a hablarles sobre el Día del Escritor. Estoy muy orgulloso de tener una escritora panameña llamada Rosemary Tapia, que tiene mucho éxito en toda su novela. Mi novela favorita es Roberto por el Buen Camino, que nos enseña a no entrar al mundo de la delincuencia y ayudar a los más necesitados. Otra novela es Vida de Compromiso, que nos enseña el valor y amar a nuestros padres y ellos a nosotros y buscar de Dios. Un niño que lee será un adulto que piensa. Muchas gracias. Hola maestros, mi nombre es Milena González y el día de hoy les voy a presentar las seis mejores obras en conmemoración del Día del Escritor. Todas estas obras fueron creadas por la escritora Romarita Tapia. Buenos días, mi nombre es Luis Shein y hoy les voy a hablar sobre el Día del Escritor. Se celebra el 25 de abril dando homenaje al escritor Rogelio Sinan por la ley 14 del 2001. Gracias a la maestra Yedmari Gaitán de Bastista en el Círculo Lector, logré conocer a una escritora famosa de Panamá, Rosmarita Tapia, que ya hemos leído cuatro de sus novelas. Niña Bella, que nos enseñó que a pesar de las adversidades nunca hay que dejar de luchar. Vida de compromiso, que me dejó marcado cuatro pilares que les enseñó la señora Rosa a sus hijos, que son amar a Dios sobre todas las cosas, solidaridad con su prójimo, compromiso con una comunidad justa y búsqueda y encuentros de nuestra misión en la vida. Roberto Palomino nos enseña que el crimen siempre paga, pero una segunda oportunidad siempre habrá. Y 20 años después nos está enseñando que hay que perdonar siempre. Y 20 años después nos está enseñando que hay que perdonar siempre. Y 20 años después nos está enseñando que hay que perdonar siempre.